El cáncer infantil no se puede prevenir, pero si enfrentar una detención oportuna incrementa las oportunidades de recuperación. El cáncer infantil se caracteriza por el desarrollo de células anormales y puede aparecer en cualquier momento. Si tu hijo presenta fiebre, pérdida de peso y apetito, palidez, fatiga, sangrados o moretones continuos e inexplicables, acude a la unidad médica correspondiente.